Mi nombre es Carmen Parra. El diagnóstico del cáncer colorectal fue diagnosticado, confirmado por el doctor Anguar Medellín una semana después de haberme realizado una batería de exámenes, todos asociados a toda el área colorectal. Hubo una actitud de mi parte y de mi familia de mucho positivismo. Además, el doctor Medellín, yo digo que es un ángel en nuestras vidas, no solamente en la mía, como su paciente, porque él me dijo unas palabras que jamás olvidaré. Él me dijo en esa primera cita, donde me confirmó que no eran buenas noticias, en paralelo me estaba diciendo que lo único que me pedía era que nunca bajara el ánimo, que de lo demás se encargaba él. Y para mí, de alguna forma, fue maravilloso contar con un desconocido en ese momento. Hoy por hoy es una persona que aprecio muchísimo, que respeto muchísimo, porque como médico tiene una calidad humana increíble. Y me hizo sentir segura dentro de lo dramático y lo intenso de la situación y que a uno le diagnostiquen un cáncer. Yo elegí vivir el cáncer y no permitir que él me transformara. Es una enfermedad que yo siento que trata de quebrantar el espíritu. Es una enfermedad muy fuerte. Sin embargo, como seres poderosos que somos, creo que podemos enfrentarla y batallarla de la mejor forma posible. Gracias.